Elsa y Ángelo, la emotiva lucha de una madre contra la parálisis cerebral. Mi nombre es Elsa y soy la mamá de Ángelo Valentino. Fui atendida el 22 de noviembre de 2012 en el Hospital San Bartolomé en Lima. De recién nacido Ángelo era muy irritable. Su llanto era constante. A los cinco meses presentó fiebre por 21 días. Por esta razón se internó y se detectó retraso psicomotor. Distonía y espasticidad. Una resonancia magnética reveló que tenía una lesión cerebral. El pronóstico del neuropediatra fue que nunca se iba a desarrollar como un niño de su edad y las terapias iban a ser de por vida. Ha estado en terapias físicas, terapias de lenguaje, terapia ocupacional y equinoterapia. Ha logrado mejorar el control de cuello. Puede tomar juguetes con sus manos. Aún no logra sentarse. No tiene control del tronco y no camina. Ángelo tiene cuadriparecia espástica y ha sido internado por presentar convulsiones que actualmente se han logrado controlar. Se puede poner de pie sobre la cama. Utiliza una silla de ruedas neurológica. Es muy activo cuando está en cama. Se gira, voltea y cambia de posición por sí solo. Ángelo balbucea. Se comunica con muecas, gestos, llanto, muestra su risa cuando tiene emociones, tiene saliveo excesivo y desviación en sus ojos. Mi campeón guerrero lucha esta batalla hasta hoy. Sus 10 años de vida y les quiero pedir ayuda. Él es muy inteligente. Mi sueño es verlo caminar. Quiero que sea un niño más independiente. Ya que ahora solo se comunica con señas. Ya llevamos 10 años de lucha y la economía no nos permite seguir con terapias y en mi condición de madre soltera. No ha sido fácil. Tengo mucha fe y esperanza de que mi niño pueda pararse y caminar después de esta operación. Recurro al Centro de Cirugía Especial de México esperando nos puedan ayudar para que mi niño pueda ser operado, mejore su calidad de vida, no sufra deformidades, mejore su espasticidad y ese tono muscular que no le permite avanzar. Tengo mucha fe y esperanzas gracias a la cirugía mínimo invasiva en la Ciudad de México. Hoy me da una luz de esperanza para lograr mejorar su calidad de vida gracias a la operación. Agradecemos al Centro de Cirugía Especial de México por cambiar y mejorar la vida de muchos niños y sus familias, ya que lo que nos ha tocado vivir es lo más duro y difícil. Gracias por darnos la esperanza de poder cambiar la vida de mi hijo. Esperamos que nuestro caso los motive a ayudarnos. No pedimos dinero, solo suscribirse al canal de YouTube y dejar un comentario en el video de Ángelo para poder realizar su cirugía. ¡Suscríbete al canal!